Antes de escuchar a la ministra, 2.070.000 personas de lunes al viernes, en promedio son 550.000. Hay algunos que ya tienen su cuenta en el banco y tienen su tarjeta del Banco de la Nación. Esos evidentemente ya no tienen que ir a hacer cola en el banco, sino con su tarjeta pueden sacar plata o pueden ir a comprar porque es una tarjeta de débito. Entonces estamos hablando de 2.200.000 personas que van a tener que ir, pero primero tienen que entrar a la computadora, de yo me quedo en casa, digitan su nombre y su DNI y pueden estar como no pueden estar. Entonces la expectativa es inmensa. Si estás, tienes tu plata. Si no estás, de repente puedes estar al día siguiente. Hay gente que va a volver a ponerse. A la primera no estoy, insiste. Entonces van a haber millones de millones de consultas. Porque mañana otra vez, y la ministra ha dicho, si usted está, pero va sin su DNI, no le van a pagar. Entonces miren todos los problemas que se van a generar. Suponiendo que en condiciones normales de presión y temperatura, ceteris paribus, le den a todos los que le tienen que dar. O sea, olvídense las filtraciones, al muerto que le quieren dar, a la vecina que tiene plata. Y olvídense eso por un momento, que igual son pequeñas filtraciones, que es de la época del gobierno Humala que esto lo supo hacer pésimo y mal. Cuando le den la plata a la gente, esos 380 soles, la gente más pobre, ¿se la va a gastar todo un solo round? Algunos sí, otros no. De tal manera que hoy día va a salir a comprar y mañana también. Pero mañana se suban los nuevos que compran. Entonces todos los días se van a ir acumulando más peruanos. Como dicen los comunistas, peruanos y peruanas. Vamos a ver el comunista cuando dicen peruanos y peruanos. Gobiernas y gobiernos. Solos y solas. Bueno ya, peruanos y peruanas van a salir a la calle. Sin tapabocas. En cola. Y en colos, para que entiendan. Escuchemos a la ministra para que después, ay, ayer no salgan con que el presidente goza del 87% de aprobación. Ahorita vamos a hablar de la sobonería alucinante de Ipsos Apoyo y de Perú 21. Qué alucinante sobonería. Totalmente mal hecha la encuesta, porque la hacen por teléfono y tal. Pero además inoportuna. En el día del cumpleaños del presidente, la sobonería es alucinante. Pónganse a pensar en los que van a estar desesperados en la lista. A ver, yo le preguntaría. Usted no está en la lista. ¿Está de acuerdo con Vizcarra o no? Sería una crueldad. No es cierto hacer eso. Escuchemos a la ministra con detenimiento y pónganse a pensar en todas las consecuencias de los hechos. Miren. El bono, como ya todo el país sabe, por la magia del internet y la conectividad que tenemos, ya está en todo el país. ¿Cómo hago para entrar al bono? ¿O cómo hago para saber si soy beneficiario del bono? Hay un link que es yomequedoencasa.pe Yo me quedo en casa.pe Uno pone ese link e ingresa al link. Ahí le va a pedir su documento de identidad y su fecha de nacimiento. Lo voy a poner. Si tengo acceso al bono, inmediatamente va a salir otra pantalla que le va a decir, usted tiene acceso al bono. Hoy, los 2.700.000 personas que reciben este bono lo van a saber. Tenemos una plataforma muy potente en la que puede haber muchas visitas. Entonces, la sugerencia es de frente al link. Yomequedoencasa.pe Una vez que uno tiene, ya sabe que tiene acceso al bono, hay dos pantallas posibles. Una pantalla es, usted puede cobrar, por ejemplo, mañana, en tal agencia y OAM o PM. Y va a haber otras pantallas en que va a decir, paciencia, intente otra vez. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque son 2.7 millones de hogares que van a cobrar. Si no hacíamos esta progresión, todas las familias, como es comprensible, irían mañana a cobrar y tendríamos aglomeraciones en los bancos. Entonces, hemos hecho un cobro progresivo. Y, además, en estas 2.7 millones de familias, hay medio millón que sí tienen cuenta bancaria en el Banco de la Nación. Entonces, estas familias también serán, por el mismo medio de yo me quedo en casa.pe, avisadas de que tienen cuenta y progresivamente también van a ir cobrando. Ya no tienen que ir al banco estas familias, sino solamente con su tarjeta. Bueno, vuelvo a la información. Entonces, yo he salido, tengo beneficio al bono, ya sé en qué banco me toca. Sugerencia, imprimir la página. La página se puede imprimir para llevarla al banco. Voy el día que me toca, voy sola, y se ha elegido a las mujeres para que reciban el bono. Las personas autorizadas para recibir el bono en la mayor cantidad de hogares son mujeres entre 18 y 60 años. Entonces, son las mujeres de los hogares las que tienen que poner su DNI y saber dónde van a cobrar. Las mujeres deben ir con su DNI solas a cobrar y pueden imprimir la pantalla o pueden llevar en su celular, muchas tienen celular, la pantalla para que la policía constate que están yendo a cobrar. Eso es bien importante. Y llevar DNI. Sin DNI no van a poder cobrar. Y si yo digo no, yo voy a apurarme y me toca el martes, si voy el lunes, no les van a pagar, porque hay una programación. Por favor, respetar esto, porque esta programación se ha hecho porque tenemos una emergencia sanitaria y queremos evitar aglomeraciones. Y durante el transcurso de los días vamos a tener este tema. Si no puede ni imprimir la página ni tenerla en el celular, va a haber un personal que va a orientar al que pueden preguntarle en la agencia de banco. Queremos agradecer especialmente a los bancos de crédito, BBVA, Interbank, Scotiabank y próximamente también van a dar los bancos, además del Banco de la Nación, por todo el trabajo que van a hacer a partir de mañana. Bueno, hace algunos días ya, pero a partir de mañana ya directamente con el público. Bueno, ellos desinteresadamente nos han brindado el apoyo y si no era un poco difícil pagar a los 2.7 millones de familias. El cobro solo va a ser por ahora, de lunes a viernes, y los va ahí, y sí creo que es eso. Y la policía le dará seguridad también a las agencias. Recapitulo. Entro al link, yo me quedo en casa.pe. Soy beneficiario del bono, imprimo, dónde tengo que cobrar, a qué hora tengo que cobrar y en qué agencia. Les van a salir todos los datos. O lo llevo en mi celular. Me preparo para ir el día que tengo que cobrar solo, o sola en este caso porque son las mujeres autorizadas a cobrar. Voy sola y llevo mi DNI. No hay posibilidad de pago sin DNI. Si no tienen en el hogar una mujer, va a salir el hombre. Pero en todos los hogares donde hay una mujer de 18 a 60 años, tiene que ser la única persona autorizada para ir a cobrar. Y más detalles los estaremos dando. Tenemos una línea también, que es la 101, donde pueden llamar para preguntar todas las preguntas que quieran. Y además hemos creado en el MIRIS un correo para consultas. Y se está atendiendo también por ahí para todas las consultas que deberían tener. Yo les pido paciencia. Hoy día pueden saber quiénes son los que reciben el bono y progresivamente van a pagar. En el Perú tenemos un programa que es Pensión 65, que como todos saben, atiende a las personas mayores de 65 años en pobreza extrema. De estos, 431 mil usuarios tenemos a la fecha que van a recibir su pago regular. Hay que decir que se ha adelantado el pago que seguía para que reciban dos pagos, de tal manera que ya no tengan que salir de su casa por un tiempo prolongado. Ahorita tenemos 431 mil usuarios que cobrarían. De estos hemos decidido pagarle en su casa a 146 mil, que son los usuarios mayores de 80 años e incluye personas con discapacidad severa. 146 mil van a recibir su bono en su casa. Y 281 mil van a recibir su pago regular en las agencias del Banco de la Nación a nivel nacional. Ahí también se ha hecho una microprogramación por agencia, de tal manera de evitar la aglomeración. Y se ha distribuido a todos los adultos mayores en la agencia más cercana a su domicilio. Y estamos haciendo todos los esfuerzos para que estos adultos mayores cobren sin la aglomeración y con la distancia de vida. Es importante que los usuarios de pensión 65 reciban su bono hoy, a partir de mañana, porque hay que protegerlos. Los usuarios de pensión 65 son personas que viven básicamente en zonas rurales. Y este bono que se ha dado anteriormente, 380, es para zonas urbanas, donde son las zonas de mayor riesgo ahorita. Entonces, estamos haciendo las cosas bien en urbano, protegiendo a lo rural, y tenemos que también darles la protección económica. ¿Han visto la cantidad de variables y posibilidades que se van a generar como consecuencia de estos hechos? Que si tienes, que si no tienes, que si eres adulto mayor, que si tiene que ir la mujer, que si solamente tiene el DNI. Imagínense que vaya a una casa donde la señora de la casa sea la única que puede recoger la plata con DNI, y no tiene su DNI. Imagínense lo que va a pasar el próximo sábado, si el viernes hay gente que no entró y no vio, y si solamente hasta el viernes, el sábado no le van a dar a nadie. Todo esto va a generar una serie de disconformidades, de broncas, de envidias, de críticas, seguro. Entonces, hay que proponer cuál es la proposición de este programita, repartir comida, paralelamente repartir comida hecha en los lugares en donde ya se sabe que no llega esto. Porque hay un montón de gente que no está ni en el CISFO, ni en Pension 65, ni en el Juntos, ni en ningún lado. Gente que no tiene, evidentemente, impresora en su casa. Yo no creo que la ministra lo haya hecho por burlarse, pero hay gente que lo puede tomar a mal. ¿Me entiende? Entonces, esa gente, por angas o por manga, va a salir a la calle. Habrán los que se gastan los 380 soles, otros que se gastan 100, o que quieren ir comprando día a día. O sea, quiere decir que para miércoles, jueves o viernes, van a haber millones de personas en la calle otra vez. Cuando lo que se busca es que no haya acumulación de gente. Callen el banco, callen el supermercado, callen el mercado, callen la combi, callen el micro. Me dejo entender la prospectiva. Además, no tenemos las suficientes test para saber si la cuestión están dando. Es decir, la data que tiene el presidente es ciega. Y hay gente que se dedica a sobar al presidente ahorita. Ojalá, Dios lo bendiga, Vizcarra y a todo el Perú y esta vaina pare. La razón indica que no va a parar. La razón. No la emoción. La razón dice que esto no va a parar. Y que se puede exponenciar. Porque si es que el virus incubo a partir del séptimo día puede pasar cualquier cosa. Dios, por favor, Diosito, hazte cargo del Perú. Porque nosotros no somos Italia, no somos Inglaterra, no somos Corea, no somos China, no somos Rusia. El común de nuestros adultos mayores están mal comidos. Y hay muchísimos niños con desnutrición crónica. Y no tenemos hospitales, no tenemos médicos, no tenemos reactivos. Tenemos la buena voluntad de los médicos, de los policías, de las enfermeras. La buena voluntad. Si esto se puede extender. La verdad es que yo veo muy complicado que el gobierno lo extienda. Porque no hay cómo contener a la sociedad. A buen entendedor o pocas palabras. Pero lo estamos diciendo hoy el miércoles. Dando ideas y sugerencias. Si te gustó este video, ya sabes, dale like. Y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita. Suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú. Y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores. A la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales. Para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos. Y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.